Hola Alejandro, ¿cómo andas? Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarnos. Ale, ¿podemos definir a Urbantech como una empresa sustentable? En realidad podemos definir a todo lo que es Grupo Serin como una empresa sustentable. Urbantech forma parte de las unidades de negocio de lo que es Grupo Serin, donde la sustentabilidad forma parte de su ADN y sus valores desde ya hace muchos años, antes de que comience el general de las empresas a hablar del tema. ¿O sea que son precursores? Son unas empresas precursores de todo lo que tenga que ver con sustentabilidad. Es un lineamiento diario que está en la cuestión estratégica y ya vienen haciéndose muchos trabajos y muchos cambios apostando a la sustentabilidad, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de este mundo para las generaciones futuras que lo van a utilizar. ¿Cuáles son los procesos, los sistemas o las acciones que llevan adelante? A nivel grupo se comenzó trabajando en todo lo que son los residuos, los distintos procesos de fabricación que tiene la empresa, donde se intentó reducir todo lo que son residuos, su reutilización o bien su reciclado. Después se estuvo trabajando en los últimos años en todo lo que es la matriz energética, con una instalación muy importante de todo lo que es paneles solares en lo que es la planta Córdoba, que también después se replicó en la planta de Ramallo. Y este año se está construyendo una nueva fábrica en lo que es San Luis, donde en la concepción inicial ya de la fábrica, los paneles solares son parte de la cuestión de los cimientos de esta nueva industria, tratando de emigrar hacia energías que sean renovables y que sean limpias para el medio ambiente. O sea que es transversal a todas las unidades de negocio del grupo. Exacto, es transversal a todas las unidades. Lo que se maneja el grupo Serin es con un solo alineamiento estratégico para todas las unidades, independientemente si hablamos de Serin, si hablamos de Urbantec, de SGB, de Serverscom, de las distintas unidades, hasta de la línea agropecuaria ganadera que tiene el grupo, todo está pensado a través de la sustentabilidad, desde las pequeñas cuestiones que tienen que ver con los regalos empresariales, el packaging, todo está pensado en lo sustentable, en el cuidado del medio ambiente y las nuevas generaciones. ¿Cómo fue el proceso educativo interno para los empleados? Porque es otro de los pilares, se trabaja mucho en lo que es capacitación y acciones de sustentabilidad con el personal. La empresa o el grupo entendió que si cada uno de los colaboradores que formamos parte del grupo Serin no tomamos como propio ese valor y esa herramienta, no lo vamos a poder replicar a nivel global de la empresa. Entonces, hay muchas acciones, capacitaciones y demás que tienen que ver con la sustentabilidad y el cuidado en todos los integrantes que estamos en el grupo Serin. ¿Se llegó por convencimiento a este modelo? Es una pregunta quizá para trabajarlo con el directorio y con quienes son quienes lideran el grupo, pero está claro que está muy en su ADN, no está pensado como una ecuación económica, no está pensado desde el punto de vista financiero, sino estratégico. Se invirtió en paneles solares cuando el plazo de recupero era muchísimo mayor que el actual, donde era antieconómico quizá realizar ese tipo de cuestiones. Está bueno lo que planteas. De hecho, por ejemplo, aquí es Urbantec. Urbantec nació con una fábrica de aberturas donde exclusivamente trabajamos con PVC, que es un producto, una categoría de producto que está creciendo mucho en el país, que está totalmente consolidada en Europa, donde la característica fundamental de este tipo de aberturas es la eficiencia energética, que se traduce en un ahorro energético. Sobre todo en un país donde la matriz energética todavía se sigue apoyando mucho en recursos no renovables. Entonces, se apuesta a este tipo de productos que terminan generando una mejor condición de lo que es el medio ambiente y el cuidado de los recursos. ¿Vos crees que esta es una tendencia que llegó para quedarse, para avanzar? O sea, vamos en esa dirección y no hay vuelta atrás. Sin duda que es una tendencia que vino para quedarse, primeramente se sumaron empresas que lo tienen desde su convencimiento y otras que lo van a tener que hacer porque el mercado va a demandar ese tipo de productos. Lo que nosotros venimos viendo en los nuevos consumidores, en el público joven que se acerca a comprar algunos de nuestros productos, es que ya empieza a ser la sustentabilidad, el proceso productivo, el ahorro energético, una de las variables por las cuales cogen un producto. Están dispuestos a pagar hasta un diferencial por una empresa o un producto que le asegure esos recursos. Y eso que empiezan a ser unos pequeños locos que ponen eso primero en su balanza va a ir creciendo con toda esta nueva generación que viene con esa herramienta, con mucho mejor trabajada que quizás nosotros. ¿Lo notás, Alejandro, en las empresas desarrollistas a las cuales ustedes le venden? ¿Lo notás en el usuario final? ¿En dónde notás ese cambio de pensamiento? El cambio... Hay desarrollistas que ya no empiezan a trabajar. De hecho, hay muchos nuevos desarrollos verdes en Córdoba. Sustentables 100%. Sustentables están pensando. De todos modos, pensemos que lo que los desarrollistas o las empresas realizan es lo que el público va a demandar. Entonces, con este cambio en el paradigma del consumidor, las empresas desarrollistas van a tener que tomarlo por gusto o lo van a tener que tomar porque el mercado le va a demandar. Cuando estos chicos de 15, 20, 25 años sean los consumidores de este tipo de producto, seguramente sea una variable condicionante al momento de comprarlo. A ver, Grupo Serín es una empresa, un grupo de empresas importante de Córdoba. ¿Cómo notás vos el ecosistema en general en Córdoba con respecto a este modelo de producción? Sustentable, sostenible, amigable con el ambiente. Hay todo un cambio, lo que notamos nosotros en otras empresas cercanas, respecto a esta concepción. Hay un Estado rector que quizá hoy no viene empujando la cuestión como debería serlo. No. No, no, no lo está haciendo desde el punto de vista normativo o del beneficio impositivo que podría generar para que las empresas se sientan atraídas a este tipo de proyectos. De todos modos, hay en el empresariado cordobés y argentino un cambio que independientemente de la conveniencia o no, va transformándolo porque sus hijos, sus nietos, van a habitar estas tierras y tenemos que dejárselo de la mejor manera posible. ¿Cómo te imaginas o qué mundo te gustaría dejarle a las generaciones venideras? Es complicado responder. ¿Qué me gustaría para mis hijos? ¿Qué me gustaría para mis nietos? ¿Sos padre, Alejandro? Yo soy padre, tengo dos niños, niño y niña de 7 y 12 años. Uno se conformaría con no dejar un mundo peor de lo que lo recibió y lamentablemente generación a generación lo vamos empeorando. Deberíamos ser la generación bisagra que deje de deteriorar este mundo y este contexto para que las próximas generaciones empiecen a recomponerlo. Por lo pronto, me conformaría con que dejemos este mundo como lo recibimos y no creo que vayamos todavía por el buen camino. ¿No? ¿Te parece que no vamos a...? No es lo suficiente. Deberíamos seguir avanzando en todas estas cuestiones. No todavía terminamos de comprender. Hoy todavía, como usuario, te lo digo, de servicios públicos, de transporte y demás, no tenemos una visión 100% cuidadosa del entorno. ¿Sí? ¿Crees que ahí hay una pequeña falla por parte del Estado? Que tendría que estar más arriba con respecto a estas cuestiones. Sin duda. En un contexto donde las tarifas y la importación de recursos para sostenernos los servicios públicos generan un gran inconveniente en lo que es balanza de pagos, debiera ser una cuestión de agenda diaria, donde la eficiencia energética de una vivienda, no solo de abertura, sino de la vivienda en general, debiera pasar a ser normativa, desde los edificios públicos hasta la vivienda social. De hecho, no son ideas que a uno se le ocurra. Es como viene Europa traccionando y trabajando. ¿Estamos muy lejos de eso? Estamos muy lejos. Hoy el Estado hace una vivienda social sin asegurarle a quién va a habitarla, que va a tener un consumo de servicios públicos que va a poder pagar. Hoy está todo subsidiado y distorsiona. Los servicios públicos deberían abonarse a lo que cuestan. No le estamos dando a esa gente una vivienda, la cual puedan ellos asegurar una vida digna. Alejandro, se ve en Córdoba, o yo por lo menos noto, que cada vez hay más empresas desarrollistas que ofrecen construcciones sustentables. ¿Es así? ¿Ustedes lo ven? Es así, hay un crecimiento, hay toda una transformación hoy que todavía no va al ritmo que quizás uno esperaría. Hay toda una nueva concepción que va a venir también desde la atracción que genera el consumidor de esto. Muchas veces los que nos encontramos con desarrollistas, cuando presentamos algunos productos, nosotros trabajamos y demás, es que el público hoy lo empieza a demandar, pero por ahí no está dispuesto a asumir un costo diferencial por ese producto. Pero esto es una transición que va camino hacia eso. Como te decía inicialmente, va a haber una transformación del consumidor que va a obligar a que quienes ofrezcamos productos lo hagamos de acuerdo a lo que nos van a estar requiriendo. Gracias Alejandro por venir. Dale, muchas gracias a ustedes por la invitación.